Buenos días, estamos aquí transmitiendo directamente desde las instalaciones y las salas de cateterismo del Hospital Manatí Medical Center, así que le damos la bienvenida. En esta mañana vamos a estar realizando varios procedimientos, pero el primero que vamos a realizar es el procedimiento de una dama que nos refiere un cardiólogo de la comunidad que tiene disfunción sistólica o fallo cardíaco severo y queremos determinar a través del cateterismo cuál es la etiología o cuál es la razón por la cual el corazón de esta señora pues está débil. Así que en los próximos minutos vamos a estar comenzando el procedimiento, el cual vamos a estar realizando a través de la vía radial y nada, y vamos a estar aquí transmitiendo desde Manatí. Día 1,2,1,2,3,6,8,5,5,6,8,8,6,5,4,7,8,5,5,7,5,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,5. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.